El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Dios, pasan y aprendan qué significa, yo quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En varias oportunidades hemos reflexionado sobre el corazón, hoy que celebramos el primer bien de mes, el Sagrado Corazón de Jesús, los distintos tipos de corazones, el corazón contrito y humillado, el pecador, el corazón misericordioso y el corazón duro. Siguiendo un poco esa imagen, la parábola del hijo pródigo, no sé si alguna vez la traté, el cuadro de Rembrandt, que pinta muy bien allí los distintos corazones. Y aquí vemos un ejemplo muy concreto de los fariseos del corazón duro, que representado en el hijo mayor de la parábola llamada del hijo pródigo. Aunque en realidad fue dicha más por Jesús, por los fariseos, por esta actitud dura, frente a este hecho de Jesús que come con publicanos y pecadores. Digamos que la actitud farisaica, muy peligrosa, siempre, ¿no? Son actitudes siempre que se dan, como hemos dicho otras veces también, en ámbitos religiosos. El fariseísmo en el mundo tiene otras características, digamos, más mundanas, más de vanidad. Aquí, entre nosotros, el fariseísmo siempre toma un toque, como todo parásito que se hace parecido a la planta, piadoso. Las razones que aducen los fariseos para estar enojados con Jesús son piadosas. Son de, ¿cómo va Jesús, el puro, a estar en contacto con los publicanos? Bueno, yo estaba pensando, mientras pensaba hoy este evangelio, y no encuentro ninguna categoría de persona, mire que hay de todo en nuestro mundo, que se equipare con lo que eran, como eran vistos los publicanos. Seguramente había prostitutas, porque dice pecadores en general, pero... El publicano era el que le cobraba, recordamos que estaba, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, que le dejaba libertad de maniobra en el culto, pero tenían que pagar un impuesto. Así que estos que los sometían, y estos eran judíos, medio como los turcos, así que sacarle plata, era tocarle, no era una cosa tan simple. Y tenían que pagar ese impuesto a estos usurpadores romanos. Y el que tenía que obrar esos impuestos era el publicano, que por supuesto, no es que le daban un recibo, un pagaré, imagínense las coimas que habrá habido ahí, me pagás tanto. Así que eran odiados totalmente por el pueblo, los publicanos. Este era uno, Mateo, más que una prostituta, odiado. Así que con estos, con esta lacra de gente que explotaban al otro, que eran apátridas, que eran traidores totalmente a la patria. Bueno, con esto se juntó. Por eso digo que uno quiere imaginarse hoy en día, no sé, las cosas más aberrantes, y bueno, Jesús va ahí comiendo con ellos. Entonces, tenían razones los fariseos para enojarse y para decir, pero ¿cómo puede comer? ¿Cómo puede compartir? Comer en ese tiempo no es como comer ahora, era comer, era compartir. Era compartir mucho más que era, ¿entiendes? Uno se familiariza, era mucho más familiar la cosa. Así que comprometía su pensamiento y su santidad. Pero ¿dónde está la trampa del fariseísmo? Tiene razones muy piadosas, pero no es movido por amor, sino que es movido por ira, a veces por envidia, no confesada, por supuesto, si estuviera confesada, ya por lo menos, eso es lo que movía a los fariseos. Las razones son piadosas, pero digamos la usina de esas razones no es piadoso, por eso no es misericordia, sino que es duro, porque no le interesa el bien. También usan la piedad para, digamos, se escandalizan, pero no por amor a Dios, por amor al prójimo, sino cambiarían ellos o se alegrarían. Bueno, en fin, un fenómeno para estar siempre atentos, porque ya digo eso, esos son virus que se generan en este ambiente. Este, acá arriba también, abajo, arriba, ¿no? Y allá también los que nos ven por televisión también, entre nosotros. El fariseísmo es el parásito de la religión, no del ateo, de la persona religiosa, que vive en su religión más externamente, más por costumbre, pero que ha descuidado su corazón. Por eso en la respuesta de Jesús a este, digamos, a este escándalo del fariseo que tenía fundamento en la realidad, por eso decimos siempre hay una razón verdadera, siempre, pero lo que mueve no es la caridad, pero verdad es ahí, no alcanza con la verdad, sino que la verdad tiene que ser movida por la caridad. Cuando la verdad no es movida por la caridad, acá tenemos fariseísmo. Entonces, ¿qué le responde Jesús? Y bueno, con esa suerte de ironía, para mí es como una ironía, a veces no son los sanos los que tiene necesidad el médico, sino los enfermos. Como diciendo, yo vine para los pecados, ¿y quién está sano? No es que estuvieran sanos, sino que es como decirle, ustedes se creen sanos, así que yo no puedo hacer nada. Yo vine para los que se reconocen enfermos, porque no hay nadie sano. Es una ironía, ustedes se creen sanos. ¿Y por qué se creen sanos? Y ahí cita este texto de Oseas, es un texto del Antiguo Testamento, yo quiero misericordia y no sacrificios. Sacrificio no hay que entenderlo en el sentido que nosotros podemos ir ahora a hacer un sacrificio. No, eran los sacrificios, era el culto. Interesante, ¿no? Es como si ahora dijera, yo prefiero misericordia y no el culto, el culto externo. ¿Qué está anulando Jesús el culto y no si lo había dado Dios? No hay problema, pero prefiero. O sea, el culto externo tiene que ser manifestación de la misericordia, del corazón contrito. Si no es manifestación el culto externo, lo que hacemos, lo que rezamos del corazón, ahí es cuando se da el fariseísmo, ¿no? Por eso dice, prefiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Nadie es justo, a los que se creen justos. ¿Por qué? Porque cumplen con la ley, porque cumplen con los sacrificios, porque hacen un determinado culto, porque rezan una determinada oración, porque hacen determinados actos de piedad y por eso se creen justos, mientras su corazón está lleno de envidia, de ira, de orgullo. Eso es, ¿no? Una tentación para todos nosotros. ¿Y cuál es la solución frente a esto, el corazón misericordioso? Y como lo hemos dicho tantas veces, ¿no? A mí me gusta mucho esta fórmula, que es que hoy justamente que buscamos reparar con nuestra comunión, ¿no es cierto?, los agravios, nuestros pecados, empezando por nosotros y los pecados de los demás también. Frente al pecado, yo diría, sobre todo el pecado ajeno, no hay que decimos muchas veces ni excusar, porque lo que está mal, está mal, ni acusar, sino interceder. Cuando uno logra, frente al pecado del otro, aunque me hiera, sobre todo el que me hiere, interceder, ahí tengo misericordia. Cuando yo lo busco excusar, eso no es misericordia. Cuando yo lo acuso interiormente, de algún modo, lo juzgo, eso tampoco es misericordia. Y en algún modo, con nuestros pecados también. Ante ustedes, hermanos, yo me confieso, pecador, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, para que intercedan ante Dios nuestro Señor. Ahí uno se da cuenta que practica realmente la misericordia. Bueno, que el corazón de Jesús misericordioso nos dé la gracia de vivir nosotros, de experimentar esa misericordia de Dios con nosotros, que somos enfermos y que somos pecadores, y que necesitamos esa conversión y ese perdón de Dios. Y si nosotros experimentamos eso, si nosotros tomamos conciencia de eso, eso solo va a hacer que seamos misericordiosos con los demás.